Queremos dar las gracias por este sueño hecho realidad que hemos estado esperando durante 60 años. Esta colonia ha crecido lentamente, pero gracias a Dios tenemos el primer pasito. Soy alumna de la Escuela Rafael Ramírez y les doy las gracias por haber pavimentado a Vicente Guerrero. Ya no vamos a ayudar con los papás en la escuela. Si es posible pavimentar las demás calles, queremos agradecerles. Sinceramente, esto que acabo de ver se llena de emoción. Pues entonces, me queda claro que mis compañeros maestros, los que algunos, no va bien de ellos, están haciendo la tarea y la están haciendo bien. Sin duda, un tramo muy importante para toda la población de esta colonia de Guadalupe. Y a mí me da mucho gusto que haya habido la oportunidad el año pasado de contar con el compromiso, con la confianza, pero sobre todo con la decisión del senador Fidel de Médici Hidalgo para gestionar estos recursos ante el gobierno federal y hacer posible, como lo decía nuestra vecina Marta, hacer posible que se diera respuesta a una obra solicitada durante muchos y muchos años. Jojutla, Gobierno Abierto.